Comienzan los bandidos Por que que yo paso con tu belleza Ta me carregando pelo brazo Ay mi Dios Por que que yo paso con tu belleza Ta me carregando pelo brazo No 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 El castillo que hace un buen esfuerzo, pero la bola se pierde por la... Saca de meta para los torneros. ¡Gol! Alex Torquia recibe. Pégale. Recupera rápidamente los Tigers. El El Fuerza y Cabal pasan dos por cero de los torneros. Mientras que en la cancha voz. ¡Ay, Dios mío, ¿qué que yo hago? ¡Todo la belleza, está me cargando del brazo! ¡La laranja, yo quiero en la mano, que es un pedaño! ¡Y la menina más bonita, yo quiero ver que yo abrazo! ¡Pero de una! 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 ¡ ¡Qué bonito remate del 8 del Smart Academy! El Smart Academy ganan 3 goles por 2 A los tragos del 4 de la Academia ¡Qué parcialazo que vimos en la cancha 2! Cancha 1 también Paringable de la Academia Interamericana de Panamá Ganan 7 goles por 2 Impro pater, hören y saco de 1 ¡Qué bonito remate del 10! Bonar segunda en la canción Decre yabe ese artículo ¡Bien teniendo un העario lejos del 5 del 10!